Hemos estado en ocho meses, los últimos ocho meses, trabajando precisamente en buscar cambiar el que todos los servicios que proporciona el Issste dejen de ser subrogados, dejen de estar siendo prestados por particulares. Los que nos están viendo lo saben, los servidores públicos, porque el Issste es un instituto que presta servicios precisamente a los trabajadores del Estado. Entonces, como decía el presidente, en los últimos años cambió ese Issste que se tenía en los años 70, 80, y ya el servicio no lo presta propiamente el Issste. Como decía el presidente, si usted va a pedir un servicio al Issste, le sacan la sangre para hacer un análisis y esa muestra se lleva normalmente a un particular. Quiere decir con esto que los servicios de laboratorios en su mayoría están dados a una empresa quien hace el servicio realmente. Pero lo mismo pasa en el caso de un servicio, de una placa que usted necesite, la toma el personal del Issste, pero con los aparatos que pertenecen a un particular. En realidad lo que pasa normalmente en el Issste es que está el Issste y es un cascarón que tiene la mayoría de los servicios particulares. Entonces, las ambulancias son particulares, el servicio de lo que quiera, de todas las especialidades precisas en cuestión de sangre al que usted se refería. Eso, digamos, se los digo en un diagnóstico general que ustedes conocen. Ahora, por la instrucción presidencial, se ha estado trabajando en estos ocho meses y hemos estado cambiando ya muchas cosas, empezando por el abasto de los medicamentos, que ya se tiene ahorita un renglón que hemos ocupado mucho tiempo, el 95 por ciento del abasto, pero todavía tenemos el problema que llegue hasta la última milla en las unidades de servicio médico. Entonces, ahí la encuesta que hacemos todos los días nos dice que tenemos una cobertura de 77 por ciento de receta totalmente cubierta.